Pau, 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 Si tú, piélate, tan sólo quiero un beso de tus labios, no te pido más. Pow, 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 pow. Por ti iré, tus labios tienen algo especial. Sin ti moriré, quiero tenerte cerca, si tú quieres, no te pido más. Y ya sé que solo mi amiga eres tú No solo mi amiga, pero charlémonos Te quiero, te quiero, te deseo Y yo quiero ser contigo A ver esas manos Tan solo quiero un beso de tus labios No te pido más Cuando quiera que tus labios tienen algo especial Por ti viviré Quiero que no te acerques si tú quieres No te pido más No te pido más